¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Y sean bienvenidos a... Pokémon Master Gears Nuestra última ocasión Nuestra última ocasión Directamente hemos Tenido que enfrentarnos a Giovanni Y estamos en el evento de Johto Ya que pueden ver Pero yo antes estuve jugando al juego Así que... Digamos que... Por eso es que no salte la pantalla De la historia de siempre Así que... Vamos a donde nos toca El drama principal de la historia Que nos tocaba enfrentando a Atrap Otra vez, por su alta vez ¡Suscríbete! 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 Por si acaso la que vas al centro Va a ser la Lori Pero... Vamos a hacerle... Dele soporte a la misma Ok... Lo malo es que esto significa que... No, va a tocarle enfrentarme de Giovanni Nuevamente... Pero más fuerte... Vamos a la última vez... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se quita muy fuerte por eso que ya quedará ¿Puedes hacer? ¿Cuándo está el chico muerto? ¿Quieres hacer que está la en YouTube? ¡Que está solo! Está, está solo y literalmente Está palizando Giovanni solo Solo con el chico ¡No me da miedo! A ver Él solo literalmente Está palizando Estas son las cosas que duelen usar Está totalmente solo y nos está palizando Y no le hago nada con algo impresionante Y no le hago nada con algo impresionante ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! Yo no le hago nada con alguien ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! Oh my God. ¡Y esta ventaja iscosa! O sea... ¡No mames! O sea, me tiran... ...una media y ahora me tiran de la madre. ¡Qué cojones! ¡Más de temblores! ¡Bueno, ventaja iscista acá en... ¡A verlo! Y... ...con la cara bonita... O sea, apenas tiran de... ...alí de aquí y... ¡Hello! ¡Tamat! Dí nada más en la cara y... ...a tu casa. Chicos. ¡Dios! Esto sí fue mi curso. O sea, ¿qué? Y esta asquerosidad. Directamente. O sea, primero Mega y después... ...ya que la Mega ha terminado, vamos al número 2. ¡Muy bien! ¡Dios! ¡No! ¡No hay chance de ir a la niña! ¡No hay que ver! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Algo en el barro. Creo que es así, pero no hay nada que ver, ¿no? Oh. Creo que es así, dude. La pelea era horrible porque Giovanni estaba acompañado, esta pelea es aún más horrible porque son dos peleas contra Giovanni y a la verda. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este evento está en curva. ¡Ele. ¡Ele. Es tan fructosa. Por algo que los vidas de la vía. Está finalmente... Lo siento. Cogemos muchas veces en este app no la dejamos nada más. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Hace mucho tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ronda! ¡Vamos a ronda! ¡Vamos! 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 Rápido tomo el viento, tiro el blanco ¡Al infinito! ¡Limazo ya! Quita, estoy tomando gaza ¡Limazo ya! ¡Limazo ya! ¡Limazo ya! ¡Limazo ya! Esta era peligrosa. Seguimos. Oh Dios. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! No hablo ni. ¡Vamos! 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 Oh, no, 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 no. Ahí está. si ¡Suscríbete! 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 Imaginaba que esto iba a terminar así En fin Bueno señores, creo que podemos dejar este video por aquí, sí, sé que estoy haciendo los videos un poquito más cortos pero les voy a publicar esto hoy porque lo estoy grabando como dije en año nuevo y estos son los dos últimos videos que voy a subir originalmente por el 2023 espero que hayas pasado una feliz navidad y un feliz y una feliz noche buena y feliz fin de año y año nuevo, así que sin más nos vemos en el 2023 yo he sido BrainHotNedDuel, muchas gracias por acompañarme en mis aventuras y las let's play que suele hacer en el año que viene tendremos más diversidad y más cosas así que sin más, chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!